Vale, imaginaos, vamos a hacer el experimento. Soy un chico, heteronormativo, me quiero tatuar. Voy a entrar en Pinterest. Tatuajes... para hombre. Claro, es que es normal que mi canal tenga éxito, joder. Con esta mierda de material que encuentra la gente... Perfecto, ideas de tatuajes para hombre. ¡Achís! 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 It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch, desde el Club Megatrix. ¡Achís! Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. ¡Achís! Vamos a ver qué ocurre si en Pinterest buscas tatuajes para hombre, ¿vale? Bien, lo primero que nos sale es esto. No sé qué es esto. Esto. ¿Esto qué es? Como esta, por ejemplo. Este es el torso de Daniel G. Frank. ¡Ah! Que cambia, se mueve. Esto no es un hombre. Claro, es que es normal que mi canal tenga éxito, joder. Esta mierda de material que encuentra la gente... Te dicen, sí, tatuajes para hombre, ideas. Perfecto, perfecto. Maravilloso. Fantástico. ¡Bua! Eh, fuá. El brazo de Virgo de extremo. Que además es falso, o sea, es un montaje. Ni siquiera es un tatuaje. Pfff, vaya mierda. Antes vi una cosa muy fea. Perfecto. Ideas de tatuajes para hombre. Claro que sí. Claro que sí. Venga. El bosque de Pinterest. Mira, esto está mucho más guapo que cualquier cosa de las que hemos visto. Un trabajo de línea sencillo para toda la familia. Vamos a Best Tattoos. O sea, si buscas Best Tattoos, el primero que te sale es este. El segundo que te sale es este. Que, bueno, lo puedo llegar a entender, ¿no? Porque a la gente le flipa mucho el realismo y el microrealismo. ¡Oh! ¡Oh, ye, ye, ye! Que vaya mierda de tatuajes, de formato y de todo. Pensé que esto iba a ser divertido y es una asquerosidad. Estas imágenes se ven súper pequeñas. ¡El gachín! ¡El gachín! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! A ver qué salen recomendados. Más cositas del gachín. Del gachín. ¡Vaya mierda! Qué interés. No sirve para nada. ¿Ren, es normal que los tatuadores te pasen el diseño un día antes? Sí. Ahí es algo que cuesta muchísimo entender. Cuando entras en el mundo del tatu, porque tú estás como rollo... Esto para mí es muy importante. Mi diseño, mi vida, mi proyecto y quiero pensarlo bien y quiero verlo bien. Y el tatuador, cuando habláis del proyecto, siempre dice... No te preocupes, brother. Yo, mira, tenemos cita para dentro de tres meses. Yo, un mes antes, te enseño varios diseños, varias variantes, valga la redundancia, de lo que te quieres hacer. Te enseño varios y lo miramos con tiempo, a lo largo de ese mes, te vienes varios días al estudio, tomamos un café, nos hacemos trencitas en el pelo... Y ya cuando estés seguro y hayas visto el diseño a lo largo de un mes entero, ahí es cuando ya, si estás seguro, te lo tatúas. ¿Vale? Esa es la teoría, ¿no? Un poco así exagerada. ¿Qué ocurre al final? Que faltan 24 horas para el tatu y tienes que estar escribiéndole un WhatsApp a tu tatuador diciéndole... Oye, brother, ¿tienes el diseño ya? Es que tenemos cita dentro de nada. Mañana, mañana tengo que ir por el estudio y aún no he visto lo que me voy a hacer. Y el tatuador, con suerte, te lo pasa en ese momento porque lo ha empezado a dibujar hace una hora. O directamente no te contesta y haz así como que se va a dormir y al día siguiente, pues vas al estudio y lo ves allí ya. De hecho, llegas y estás así como... Aquí tienes. Eso es muy típico del mundo del tatu. Por eso, una vez más, la importancia de confiar en un tatuador profesional que sea bueno y que vea sus trabajos y te gusten el 90% de ellos. Porque de esa manera, eso te va a ocurrir sí o sí. Entonces ya, las probabilidades de que te guste son mucho más altas. Si no te ocurre, lo que le ocurre a mucha gente, que le ocurre eso. Tengo encima el tatuador, no les mola, pero se lo deja barato. Llegan el día del tatuaje y le tienen una basura de diseño que no tiene nada que ver con lo que él quería. Y por miedo a perder la cita o tal, dicen, bueno, pues igual tatuado queda mejor. Y se van con una mierda. Entonces, por eso, elegid al tatuador que os guste de verdad, que os pueda diseñar una patata con orejas de conejo y unas teams. Que cuando veáis el diseño, digáis, que está increíble, tío, házmelo. Y ya está. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, pues se debe a que el estilo de vida de los tatuadores, tú como cliente te sientes especial, que estás depositando tu cuerpo, tu lienzo, tu futuro, tu aspecto, todo en un proyecto que para ti significa esto. Y has estado pensando durante seis meses y has tomado en cuenta los consejos de René Zeta y las de Dios benditas. Pero para el tatuador eres el sexto de esa semana que se va a poner en una camilla y él te va a hacer un dibujo. ¿Qué pasa? Que obviamente los tatuadores se tiran todo el día dibujando y todo el día en el estudio tatuando. Entonces, no pueden darte ese trato mega premium que la mayoría de la gente espera cuando se mete en el mundo del tatu. Que te esperas eso, que tu tatuador, que sea como ir a comprarte un piso, que te reúnes con la agencia, te lo enseñan, te lo vuelven a enseñar, das la señal, y estás dejándote mucho dinero y tal. Pero para el tatuador eres, no sé, el número 22 de ese mes. Entonces el tío es un trabajo más. Es como mierda. O sea, mañana tengo que hacer el tatuaje de perico. Obviamente lo van pensando. Quiere decir, cada tatuador trabaja de una manera distinta. Lo sabrá que enseñen los diseños dos semanas antes, pero yo la mayoría de los tatuadores que conozco trabajan un poco al día. Eso no quiere decir que no les importe lo que hacen. Para ti, igual lo están pensando y lo están trabajando mentalmente durante varios días, hacen algunos bocetos, pero muchos hacen el diseño final la noche anterior. Yo como tatuador les digo a mis clientes, si el diseño se ve mal en el papel, se verá del culo ya cuando te lo hayas tatuado. Es que es shogger, que hace por los 80 bits. Eso yo se lo he escuchado a gente, pero yo no lo entiendo. Para mí no es una lógica que exista. Lo de, nah, no me gusta mucho el diseño, pero igual tatuado me acaba gustando. Es en plan, mmm, no. Pero bueno, eso, quiero aclarar que lo de los tatuadores que estoy generalizando, pero que mucha gente sí que se piensa cuando empieza a tatuarse que el tatuador le va a tener el diseño un mes antes y que va a poder reunirse 7 veces y que el tatuador va a hacer 17 millones de cambios, que eso va a tener tiempo para pensárselo. Y muchas veces, al final, el tatuador está ocupado, te llega tu turno cuando te llega y probablemente te traiga un diseño que te cagas el día de la sesión. Pero a veces no lo puedes ver hasta el día de la sesión, literalmente. Y muchos tatuajes se tienen que trabajar también el día de la sesión, se tienen que adaptar, igual necesitan de freehand. Depende, como de costumbre, depende. Y ahora mismo habrá personas que digan, pues mi tatuador, pues a mí me enseñan los diseños siempre antes y tal. Pues de maravilla, joder, si habrá muchos que sí. ¡Suscríbete al canal!